Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira si ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui tan buena, te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otro burlándote de mí Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi desprecio te tengo compasión Andate no pretendas comprarme con tus besos Andate no pretendas comprarme con tus besos Andate no pretendas comprarme con tus besos Andate no pretendas, cómprame con tus besos